Música Muy buenas a todos Bienvenidos a un nuevo video Del mejor fútbol digital Y tenemos Un equipazo del señor Nox aquí presente Que nos vamos a jugar Un pedazo de Insane Wager De entre todos Dos millones y pico De monedas Entre que está Zucker Y el señor Campbell Y bueno Nox Toda la suerte del mundo tío Igualmente A por todas Que este es un Wager Muy interesante Uff Y lloviendo Uff Se ha quedado en los nervios Venga vamos allá Mucha suerte Suerte Venga 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 Uy Te haces un cambio Vale vale Un susto Bueno supongo que será ese Wellington Por Eh Ahora lo verá Se avecina un Ibra O se avecina un Zucker No Tampoco Bien Cristiano Sigue Vale 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 Tranquilidad A ver quien entra A ver quien entra No es espectacular Ibargo Bueno no dice Nada El delantero Más chetado de juego Uff Madre mía Uff Uff Se la paró Silgu Marcelo Eso es Que grande Que grande Que grande Pilocho Que bueno Oh que bueno el corte Me cago en la leche Bien Pelocho Que grande es tío Madre mía Pelocho Tío Bien pasado Vamos El mío ha dejado unos huecos Que flipas No 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 Vale 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 Buen intento Vamos Vamos Uff Chicharro de Bale eh Si fue Albe Ah si Es verdad LOL Te juro Que era LOL Ya decía yo Que le había pegado Muy poco fuerte Sabes Con la cierra Con la zurda Hostia Te juro Que había pensado Que era Bale Tío Hostia Pues como le pega a Albe No Tiene Un montón de tiros Tiene 77 Si fue la pierna mala No Uff Bueno 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 Primer golito de Albes Que buena Pelocho Uff Increíble si mete eso Pelocho Increíble Sigue 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 Llegas 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 Y va al pase Bien el City goal No 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 Vale 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 Empate tranquilos Bueno bueno Empate de Cristiano Ronaldo No me jodas Tengo que quitarme esas tonterias Tengo que quitarme esas tonterias Tengo que quitarme esas tonterias Ahí ya me pasa un montón Ey All All No pero Arbitro No seas cabrón Eh venga tío Bueno Vamos Sí Vamos Uff Bien 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 Vamos Luka Vamos Luka Pero como le pasa eso tío Al lado Pelocho Hostia ha sido muy raro eso eh Además dos veces lo ha pasado eh Sí es que mira encima me tiro Sí es que mira encima me tiro y le pasa al lado igualmente Sí 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 o sea se ha tirado hacia afuera Sí sí ¿Te has dado cuenta? Mira 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 me lo he hecho Se tira pero ¿Ves? Sí no se tira para nada Se tira O sea no se tira cortando la portería ¿Sabes? Sí Bueno 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 Dos uno No 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 Cuida con Hulk eh Cuida con Hulk Uff Madre de Dios Vaya tiraco el palo de portero Hostia chaval Como iba eso Eeeee Madre de Dios Por favor esas cosas no eh Vamos Como si venga VAMOS Uff He visto mucho pasillo eh Que no no sé Uff No sé nada Sí sí no he ido a por él Bueno 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 Tres uno Minuto cuarenta y uno Uy cuidado con eso No 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 Uff Vaya soy barbo tío Menos mal chaval Menos mal Uff Venga venga que esto va bien Tres uno Minuto cuarenta y cinco Hay que aguantar Hay que aguantar Ya Oh Bale Uff Al palo Bale Madre de Dios Bale Bale cuando arranca de ahí tío VAMOS 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 Que tiro tiene este hombre Uff Increíble el tiro de este hombre eh Hostia no me quiero imaginar como es el Bale Touch No me lo quiero imaginar Uff Venga 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 No 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 Pelocho 2 Confío en ti Que grande por Dios Que grande madre de Dios Pero no me tengo una tío Hostia pelochos enorme Exacto no Uy Madre mía no tiene suerte ni nada No 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 Hostia en verdad parece que no pero muchos nervios eh Apuesta de Hola 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 Oh Oh Que grande Silingo La parada del siglo En pelotso En pelotso Parece que no pero partidos de muchos nervios eh El giras que no son dos millones en juego eh Pero bueno no pasa nada Venga 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 2-4 Hay que confiarse eh Hay que confiarse Vamos Eso es Que jugadita eh Vamos Uff Bien 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 No hay que confiarse para nada En este juego se mete un gol en Murra Uy Oh liada Liada Vale 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 Respiramos un poco No vale si Joder Vamos Llega llegas 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 Llega llegas Gareth Que flipante Oh la falla Y fuera Si Uy Ah Pelotso llegas Que grande Tocala Uh Lo matao Sigue Ah Pero bueno Neymar no puede jugar o que Bueno 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 venga 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 No 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 Siiii no ha pita falta No lo es nervioso, no lo es nervioso Vamos Vamos, ahora sí ¡Sí, señor! Vale, relajación ya Madre de Dios Campbell y Zucker ¡Que se vienen pa'l Kentucky! Muy bien jugado, Nox No te ha salido nada No te ha salido nada No te ha salido nada Y no sé por qué, estos partidos de que no te salen nada Siempre se juntan con los partidos de que al otro Le sale todo, ¿sabes? O sea, es cosa así Porque quieras que no, el gol de Galvez, tío Bueno, y el gol de Bale desde ahí atrás Pero Bale es más comprensible Porque es con la zurda, o sea, él le pega muy bien Pero el gol de Galvez, tío Galvez con la pierna mala y lo que ha metido Pero bueno, muy bien jugado, Nox Una pena que no te ha salido nada Pero muy buen partito, muchos nervios y un placer tenerte aquí Igualmente Bueno, y aquí tenemos las dos leyenditas que nos llevamos Tanto Zucker como Campbell Que como no, se vienen ¡Palketaki! ¡Vamos! Bueno, y así se nos quedaría el equipo de leyendas Cambiando a Campbell por Neville Que era lateral derecho Y ahora sí que tengo tres defensas Bueno, pero también habría que cambiar a De Boer Pero bueno, por lo menos así se quedaría Y a Inzaghi por Zucker Porque aunque sea delantero también Obviamente es mucho más defensivo Tiene 70 de defensa y 83 de cabeza Así que de MCD lo hará bastante bien Porque Inzaghi tenía muy poquito Y bueno señores, si os ha gustado Y queréis más Insane Wars Like a este vídeo Espero que os haya gustado Un saludo a todos Y hasta el próximo ¡BET!